Momentos de pánico vivieron los habitantes al sector vecino, al centro comercial La Herradura, donde se registró una persecución policial con algunos disparos a bordo. Al parecer fue un intento de hurto en el local comercial. Ayer estaban haciendo unos controles de tránsito con unidades de policía, puesto de control, y de acuerdo a la información que tenemos, venían una motocicleta de hacer el alto. Ellos emprendieron la huida por el sector de Cañausal, dejaron la motocicleta en ese punto. De una vez la policía reacciona, ingresan a Cañausal a ubicar a las dos personas. Después de una persecución se ubican, las personas no tenían ningún delito, son trallas a calas individualizadas, se verifica. Y en la parte de la motocicleta se le hace el comparendo y se le aplica la norma de tránsito, porque no tenían los documentos completos. Los hombres fueron individualizados por no haber atendido las solicitudes de las autoridades, pero no se descarta que pretendieran hurtar un local. Si una persona no tiene los documentos completos, tienen que hacerle presencia a la autoridad y manifestar la situación y evitar las situaciones persecuciones, que es lo que generan situaciones especiales y alerta para el municipio. ¿Pero hubo disparos? Se generaron unos disparos por parte de la patrulla, que está a conexión del caso. La información que teníamos es que ellos de pronto iban a hacer una actividad ilícita, dicen que tenían un arma de fuego, pero no se logró encontrar. ¿Pero fueron capturados? No se capturan porque no tienen ningún delito, sino que se individualizan porque generaron la actividad y son trasladados a calas y se individualizan y quedan verificados si la motocicleta se le hace a sus respectivos comparendos. Operativos de control se refuerzan en ese sector por parte de las autoridades. El comandante de estación ya ha fortalecido la seguridad porque hemos tenido unas novedades que se vienen enfrentando por ese caña de usal. De acuerdo a eso ya tenemos una patrulla fija y algunos apoyos que nos están llegando, los estamos mandando para ese punto, porque hemos tenido unas situaciones especiales en estos días por el sector del caña de usal. Se recomienda a la ciudadanía atender el llamado de la policía de tránsito para evitar este tipo de situación.